Hola, hola, hola chicos, espero que estén muy bien hoy y hoy les voy a decir las cositas que me regalaron en mi cumpleaños. Que cumplí años el 23 de septiembre, cumplí 27 años, ya son muchos años, pero lo más importante es que los he vivido muy bien, he tenido muchas cosas buenas, malas y como todos en la vida, una vida normal, una vida con altos y bajos, pero siempre para adelante. Entonces hoy les voy a compartir un poco de las cosas que me regalaron. Estas son las flores que me regaló Lee, que están en un jarrón enorme, por eso se las enseño así. Porque me encantan los girasoles, me recuerdan a Sunflower de... Y también que me regaló Lee fue otra cosa, que fue estas tarjetitas. Cada tarjeta tiene algo que me va a dar, en la que dice tarjeta de sueño. Si hago alguna cosa que me pides, tarjeta de cena, una cena rica, tarjeta de regalo, una ropa, incluye traje, bota o cualquier cosa que selecciones. Y tarjeta de trabajo, limpio toda la casa. Ah, esta es la mejor. No las tengo que perder porque me dijo que si las pierdo no me va a cumplir ninguno de los regalos que están aquí. Y luego este regalo me lo mandó mi papá adoptivo de Hong Kong. Que no es mi... bueno, sí es como un papá adoptivo, me adoptó el año pasado. Entonces me manda regalos y ya lo fuimos a visitar y así. Pero él no está casado con mi mamá ni nada. Él nada más como fue un buen amigo. Entonces como yo no tengo papá, un día me dijo que me adoptaba como hija. Entonces así fue como me adoptó. Y este... y me mandó estas cosas que es té verde. Me mandó toda esta caja llena de té verde. Más esta caja de té verde. Que es té verde. Uno es té verde convencional. Que es este. Y otro es té verde con arroz tostado. Los dos son muy ricos. Muy buenos. Y también me mandó este reloj. Que es de Baby G. Muy padre, ya le puse ayer la fecha y todo. Y está muy padre, aunque siento que es un poco... No sé, como que muy grande para mí. Mi... 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 Mi mano, así como que... Mis muñecas siempre han sido muy... muy pequeñas. Esto fue lo de mi papá adoptivo. Y luego una amiga que acaba de regresar de China. Este... nos trajo algunas cosas y algunos regalitos para mí. En específico, porque ya sabe cómo soy. Me trajo esta, que es como de cactus. Mascarillas. Mascarillas de colágeno. Luego haré video de cómo ponérselas. Para que las puedan ver. Oh, este... yo creo que esta es de las más buenas. Es de Nato. Muy popular en Japón. Y este que también me la trajo linda. De hecho, esta marca de Dr. Morita ya la he probado antes. Es muy buena. Y estas son partes para las ojeras. Para esta parte de aquí. Y realmente a mí me gustan mucho. Funcionan muy bien. Y me encantan. Sabe que adoro todo esto de Munchie Monkey. Y me trajo estos. Munchie Monkey. Munchie, Munchie Monkey. Munchie, Munchie Monkey. Qué bueno porque ya los extrañaba. También estos que también me gustan muchísimo. Alguitas. Me las trajo. Y estos chicles. Que son muy comunes en China. Muy populares. Los pueden encontrar así en cualquier parte. Y este... Eso fue lo que me trajo linda. Mi mamá me habló. Mis hermanos me hablaron. Me felicitaron. Comparon pastel. Bueno, ya les dejé el video allá de lo que hice en mi cumpleaños. Nos fuimos a cenar y todo. Y todo fue muy lindo en mi cumpleaños. Muchas gracias a todos mis amigos, mis alumnos, mi familia, a todas las personas que comentaron y que me desearon un feliz cumpleaños. Muchísimas gracias. Se los agradezco mucho. Y espero que estén muy bien. Esto fue todo del video. Y cuídense mucho. Y que estén súper, súper, mega bien. Besos. Bye. 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 Bye.